Ese es Neugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron este fin de semana su quinto aniversario de bodas. El actor le envió un lindo mensaje de Twitter a su esposa que dice Por las sonrisas, las lágrimas, la distancia, la paciencia, te amo. Esto juntó una foto de recién casados y una actual con su hija Aitana. Alessandra le contestó a su famoso esposo, 5 años de casados y más de 11 años juntos. ¿Quién lo iba a decir? Agradezco y bendigo cada segundo de nuestra vida. Juntos, feliz aniversario, mi amor, te amo con todo mi corazón. ¡Ay, qué bonito! ¡Quiero llorar!